¡Esa noche la voz poderosa! ¡Vámonos! ¡Vamos a invitarlos a ver a la cumbia negra esa noche! ¡Esa noche para la vida sonidera! ¡Marcos en vivo! ¡Vámonos! ¡Sala! ¡Oy los poderosos de la cumbia! ¡La pinche cuatro! ¡Vámonos! ¡Dice! Si de grandeza quieres saber, la cuatro tienes que conocer ¡Venga para ese topo! ¡Ese baby Leo! ¡Gustavo! ¡Ese JG! ¡La madrina! ¡El Luis! ¡El Tato! ¡El Mickey! ¡El J! ¡El Gio! ¡Vicky Jenny! ¡Ese Chapulín! ¡La vida sonidera! ¡Y todos los que faltaron! ¡Ese J! ¡J! ¡Oy! 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 ¡Lluvia Granizo en Nevada! ¡Invencibles de los éxitos! ¡Anunciados Fiegada! ¡Viene para Romantic Pigui! ¡Julio Rapínez! ¡Juny! ¡Viene para... ¡Ese Llaverito! ¡Erik Asbar! ¡Cladio Eduardo! ¡Ese Eduardo Pacheco! ¡Tapia! ¡Bueno! ¡Negro Fecho! ¡Gustavo! ¡El Mejo! ¡Ese Mister Mister Miguel! ¡Ese suene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Soy! ¡Dice cuando llega la organización con el silo! ¡La VIP! ¡Todos se quedan quietos! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Viva VIP! ¡Viva VIP! ¡Viva para el jefe de jefes! ¡Checo Celche! ¡Checo! 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 ¡Que suene! ¡Para Jansi Flores! ¡Suena ahí! ¡Esa noche la VIP! ¡Vámonos! ¡Nagyo Esmeralda! ¡Jasmín! ¡La Gigi! ¡Ese salvaje pirata! ¡Ese tímido! ¡El mando! ¡Elson Escobar! ¡Maldito Niñote! ¡El Perry! ¡Laurita Flores! ¡Lacey Pérez! ¡Jerry Moreno! ¡Ese Pinkay! ¡Jey Ortega! ¡Vámonos! ¡Esa noche! ¡Puro Poderoso! ¡Pura Poderosa! ¡Puro Poderoso! ¡Puras Poderosas! ¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Poderosos! ¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡De la cumbia papá! ¡Vámonos! ¡Sol! ¡Échale a vito! ¡Baila! ¡Goza! ¡Goza! ¡Baila! ¡De lado a lado! ¡La Madrid! ¡Y sus aijados! ¡Han llegado! ¡Alex Cielo! ¡La famosa Ashley! ¡Ashley Zamora! ¡Hermosa a mí! ¡Para Stephanie Alexa! ¡La Hermesia DC! ¡Hermosa Daisy Luna! ¡Esa Olis! ¡Cindy! ¡Fueros aijados! ¡La Chiquis! ¡Patrona! ¡Totón su ganado! ¡Yupita Bailarina! ¡La Julie! ¡Oyeol! ¡Esa princesita Lae! ¡Yare Quizá! ¡Lazy! ¡La familia Cielo! ¡Y la Jack! ¡Y la Jay! ¡Y la Jenny! ¡Vámonos! ¡En vivo! ¡Sabe! ¡Vamos a bailar! ¡En vivo! ¡Vamos a gozar! ¡Tiene que el sabor! ¡Puro pero puro pero puro pero puro! ¡Ultra! 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 ¡Esa Olito! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Déjenme pasar! ¡Ya te lo sabes! ¡Fuera 24! ¡Sleek! ¡Ese Baby Leo! ¡Gustavo! ¡Ese JG! ¡El Luis! ¡El Lando! ¡Johan! ¡Viene para Miki! ¡Para Y! ¡Para El Gio! ¡Para Vicky! ¡Para ese Chaculín! ¡La Vida Sonidera! ¡Y todos los que pasaron! ¡Maldito Y! ¡El 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 Y! ¡Ese Juanito Live! ¡El que graba pechugas y coliflores! ¡Sale! ¡Agoniza el tema se va! ¡Sabe! ¡Tercero aniversario es periaca! ¡Vámonos! ¡Esa Noche para Mami, mi amor! ¡Fue la pinche cuatro! ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Echale bonito! ¡Váyanle bonito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Para Lesslie! ¡Sea! Eso que bonito, continuamos Seguimos con más música